Noticia Michoacán, pioneros en la información. Más sin embargo, yo creo que la ciudadanía espera que Marcela les diga cómo recibió el ayuntamiento, nada más que también la gente que conoce a Marcela sabe que hasta que tengamos, ahora sí que los documentos, el dictamen, se hará de su conocimiento, no por morbo, ni para hacer quedar mal a nadie, simplemente que dijimos y siempre dijimos que íbamos a hacer un gobierno transparente. Por lo cual, el pueblo tiene derecho a saber cómo recibimos la administración, para así nosotros también darles cuenta en tres años el cómo vamos a entregar. Pero pese a todo esto, creo que todo bien, muy contenta, buscando soluciones, porque algo que también le voy a decir a la gente, jamás me voy a quejar, porque si decidí llegar a servir con ustedes, es porque sé que tengo la capacidad de buscar soluciones. NM Noticias, pioneros en la información.